Oh que especial, en la música y magia te vas Mil doncellas queriendo ganar, una señal al mirarse Nace, se viene, espera algo Que gran placer, la ciudad del encuentro se ve Porque al fin todo va a suceder Y cantar con fuerza, justo sin pensarla Fuera de una pasión Fuera de una pasión Fuera de una pasión